Y bien amigos, bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Como decía por ahí, donde las protagonistas son las vacas, verdad, porque a nosotros los humanos nadie nos quiere ver. Pues bien, aquí tenemos desde el rancho La Esmeralda, vamos a mostrarles el ganado, iba a decir las vacas. A veces uno usa el término vacas de manera general, hay toros, novillas y vacas por supuesto, así es que lo correcto es decir el ganado, estos animalitos que vamos a ver y comprobar algo que explicamos en algunos videos, y es que son semi-estabulados, o sea que no solamente se tienen dentro de un establo, sino que se les permite también andar en potrero. Y esto para qué sirve, o de qué sirve, pues bien que su rendimiento es bueno, sin necesidad digamos de una comida especial, ya que comen precisamente lo que encuentran en el potrero, sobre todo en esta época de invierno, y así pues siempre mantienen un buen rendimiento, sobre todo de carácter lechero, como ustedes pueden observar acá en estas imágenes. Una duda que se tiene a veces es, de verdad, ese es el único beneficio para el ganado que está semi-estabulado, pues siempre haciendo un poquito de investigación, y si ustedes saben más, pues ahí está la caja de comentarios, muchos amigos ahí hasta nos han corregido algunas cosas que decimos, y créanme que eso nos agrada mucho, porque aquí lo que decimos es, según lo que oímos de ganaderos, o según lo que vamos viendo también en la herramienta que tenemos hoy en internet. Así es que los tres beneficios para que se dan por el ganado semi-estabulado serían los siguientes. Número uno, ahorro de recursos alimenticios, lo que se traduce en menos gastos de dinero. Perdón, perdón, ahí. Número dos, aumenta la rusticidad de los animales. Y número tres, evita el estrés mismo que produce el estar en espacios pequeños, en un establo pequeñito, y así no se estresa el ganado. Ahí tal, tres beneficios, y si ustedes saben más, pues los vamos a leer ahí en los comentarios. Y bien, ahora otra información que vamos a dar es, que de estos animales que están viendo, todos, todos, todos están disponibles, solo tienen que llamar, va a quedar un número en la descripción, o si no en los comentarios, pues también lo iremos poniendo a medida que ustedes lo vayan pidiendo, y con gusto serán atendidos. Recuerden bien, ahí pues se les va a dar información sobre los precios, no piensen que es una pérdida de tiempo, como ya le hemos dicho, es para eso que funciona esto de comunicarnos. Así es que pueden llamar y ahí le proporcionaríamos el número de Don Jovel. No lo hacemos de manera directa, por petición de él y por seguridad, por supuesto, pero con gusto nosotros aquí estaremos con las líneas abiertas. Cualquier cosa les vamos a decir, usted puede hacerlo como quiera, pero a nosotros nos conviene más que nos manden una captura por WhatsApp para identificar el video y así darles mejor información. Pero como les digo, queda ya al criterio de ustedes como puedan hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.